Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, les damos la bienvenida y hoy queremos compartir con ustedes pues algo que vamos a hacer juntas, que vamos a intentar hacer por segunda o tercera vez, queremos hacer huevitos de Pascua. Entonces, acompáñanos para que junto con nosotros hagan sus huevitos en casa y entonces celebremos la Pascua o el Easter el domingo siguiente. ¡Gracias! Al huevo, el significado de una nueva vida, de la vida y resurrección de Jesús. Es por eso que el domingo de Pascua se celebra la resurrección de Dios, de Jesucristo. Entonces, bueno, pues ahora nosotros de alguna manera queremos honrar la resurrección de Jesucristo, pero haciendo huevitos de Pascua y sobre todo también para los niños que para ellos... ¡Au, mami, no! ¡Me picaste! Para ellos es pues bien padre, ¿no? Hacerlos, decorarlos, pintarlos y bueno, pues entonces comenzamos. Tenemos este... estos stickers. Ajá. Lo más importante que... El colorante, porque así le vamos a dar un color a los huevos. También tenemos estos pinceles para pintar... ¡Ay, yo no! ¡Yo dije...! Ahora va Miranda. ¿Qué necesitamos, mi amor? ¡Ojos! Relleno para los huevitos. ¡Relleno para los huevos! ¡Ay, huevos! ¡Villantina y stickers! ¡Stickers! Ok, bueno, ya estamos listos. Lo primero que vamos a hacer... ¡Sí, sí, mami! A ver, ¿qué? Ok, lo primero que vamos a hacer, bueno, creo que sí, es llenar los huevos con agua y ponerle estantes de agua. Exacto. Miren, entonces aquí traemos agua caliente. Entonces lo que vamos a hacer es poner... Tú ve abriendo el food coloring. El colorante de comida, el colorante artificial de comida, se los vamos a poner en estos bowls. Entonces ponemos agüita caliente. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Qué? Eso. A ver, y... Vamos a ponerle... Puedo hacer el rojo. Sale. Unas gotitas... Y más azul. Oh, entonces ponlo. Varias gotitas ahí. Voy a cerrar esto para que no se... ¿Yo quiero hacer el rojo? Sale. ¿Con qué lo vamos a mezclar? No, no, no. Ahorita sí, con este. Tic, tic, tic. Pero es gota por gota, ¿no? Sí. Pero échale varias gotitas, ¿por qué? Para que queden bien azules. Queden bien padre. Sí. Dale más, dale más. Tengan cuidado, ¿eh? Si lo van a hacer en su casa, que le ayuden, obviamente, a un adulto, porque esto es con agua caliente y realmente, pues, se pueden llegar a quemar y además siempre es importante, pues, tener cuidado. Tú, mami, ahora échale varias gotitas a este. Espérate. Para que... Es el rojo. Despacito. Eso, despacito. Ya, ya, ya. Listo. Gracias. Eso. Vamos a poner los huevitos. Vente, así, mételos. Ahorita lo haces. Así lo metemos. Entonces, de un lado. Ay, me estás pisando, mi amor, del otro. ¿Así más? Sí. Así que no se le meta a la ranurita, ¿ok? Esto es como el color que van a agarrar como base, nada más. Y ya después le vamos a decorar de otra manera y pintar de otra manera. Es importante, obviamente, que después se sequen. Bueno, el chiste de todo esto es que haya convivencia, que los niños, pues, exploren su imaginación y su creatividad y que, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo aquí en un día, en un día, pues, libre, en un día en el que podemos tener el tiempo para poder estar con ellas, para poder estar juntas, como un tipo picnic. Y eso es de lo que se trata, ¿no? El poder hacerlo también en familia, en disfrutar con los niños, el que ellos, como les digo, exploren su creatividad y su imaginación. Y, sobre todo, pues, de alguna manera hacer cosas padres con ellos y tener esta, pues, esta convivencia familiar. Bueno, entonces, algunos, obviamente, quedan medio paliduchos, ¿no? Tampoco es que queden azules, azules. Pero es como un color base para a partir de ese color, entonces, pues, pintarles qué caritas, qué ponerles stickers, qué ponerles, pintarlos con pincel. O ponerles ojitos. O ponerles ojitos. Se pueden rellenar de muchas cosas. Se pueden rellenar de... De huevo. Puede ser hasta un huevo real, ¿no? Pero, pues, eso... En la otra Pascua. Como de broma, como de broma. En alguna Pascua nosotros eso hicimos. Los hicimos de confeti, los hicimos de harina también. Los pusimos... Pusimos algunos huevos de verdad. Y, bueno, pues, ya eso depende de cada quien. Pero tiene que ponernos de confeti porque hay mucho confeti. Sí, claro. Aquí tenemos acuarelas. Les podemos poner ojitos, pintura también. Aquí tenemos plumones. Le puedes poner ojitos y... Lo que tú quieras. Exacto. ¿De qué color lo vas a querer, Miranda? Rojo, verde, amarillo o azul. 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 ¿Y tú, Elisa? De tu primer huevito. Vamos a ponerlo aquí para que se te vaya secando, ¿ok? Que le dé el aire. Azul. Azul también, ¿no? Escoge otro color. Tu hermano escoge azul. Rojo. Deja que se seque bien un poquito. Vamos a dejarlo aquí. Y yo lo voy a querer amarillo. ¿Y tú, Pabli, de qué lo quieres? Verde. Verde, claro. Ellos le van a poner ojitos. ¿Tú qué le vas a poner, Miranda? Ojitos también. Ahí están tus ojitos. Yo lo voy a poner de glitter. Yo le voy a poner glitter. Aquí vamos a poner la brillantina. Y entonces lo vamos a bañar. Bueno, este lo voy a dejar secar un poco aquí. Y después continúo haciéndole cosas. Ok. Hacer este tipo de actividades hace que la imaginación y la creatividad de los niños vuele. Acuérdense que los niños fantasean muchísimo, tienen muchísima creatividad, imaginación. Pero si nosotros no se las fomentamos, pues ahí se quedan, ¿no? Y ellos simplemente se quedan viendo la tele, o se quedan jugando videojuegos, o se quedan pegadas al teléfono. La verdad es que es importante que los niños salgan, que jueguen, que vayan al parque, que salgan a jugar bicicleta, que no sé, que hagan este tipo de actividades. Que dibujen, que iluminen, que se pongan a hacer, no sé, huevitos de pascua. ¡Qué cool! Mira qué bonito. A ver, ¿cómo vas? Ahí va, mira. Ay, se le cayó el ojito. Mira, vamos a hacer una cosa. Sí, pero vamos a ponerle aquí pegamento y pégaselo ahí. Se tienen que sellar y tapar los que ya estén rellenos con un pedacito de papel de china. Estos materiales son muy fáciles de conseguir. Uno, los tienes en casa, la verdad es que estos huevos, nosotros del desayuno los fuimos juntando. Obviamente tienes que, ¿no? Cuando haces el desayuno, sacarlo con mucho cuidado, los lavas, los enjuagas y entonces ya los pones a secar y los guardas. Y entonces, son materiales muy fáciles de conseguir. Todo este tipo de cosas lo puedes conseguir en un mercado, lo puedes conseguir en una papelería, lo puedes conseguir hasta en el súper. Entonces, no, ponle aquí. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarlo. Mira, parece que tiene una mascada. No importa, entre más chistosos estén, mejor. Bueno, ahí está el primer huevo terminado. ¡Qué cool! Esa es la que vamos a poner a hacer el primer huevo. Exacto. Preséntaselos, ¿cómo se llama tu primer huevo? ¿Cómo le vas a poner? La que se rompió la cabeza. Ah, sí, la que se rompió la cabeza. Como la que no podía amar, la que se rompió la cabeza. No, la aldeana, la aldeana. La aldeana, ok, la aldeana me gusta. Enseñen por favor sus manos, cómo quedamos todos, pero bueno, es parte de todas pintadas, de confeti, llenas de pegamento. Pero miren nada más nuestros súper huevos de Pascua. A ver, enséñame cuál hiciste tú, Elisa. Pues yo hice este de Emo aquí. Fuerte, mami. También hice este. ¿Cómo le pusiste la qué? La aldeana. La aldeana. Miranda tiene sueño. ¡Ay! También tengo este. Ah, ¿y cómo les gustó el fleco de Miranda? ¿Qué tal, eh? El nuevo look. Te quiero dar un fleco. ¿Un fleco? Te quiero dar un fleco. Bueno, oigan, a ver, Miranda y yo hicimos... ¡Al tío Cosa! ¡Ay! Luego que nos abrensemos una cosa. Oigan, ¡auch! Este lo hizo Pablo. La reina. The Queen. ¡Oh! Ok. Y tenemos por acá otros, bueno, llenos de... de om... Yo no sé lo que... De confeti. ¡Ay! Siempre con este. Miren, es explotar la imaginación y terminar así, todos, todos batidos. Así que, bueno, simplemente nos vamos a despedir y queremos desearle que pasen una Pascua muy padre en compañía de su familia, que tengan unas vacaciones también muy bonitas. Y, bueno, pues ya saben qué tienen que hacer si les gustó este video. Simplemente... Suscribirse, darle like y comentar. Y compartir. Así que nos vemos pronto. Comentar esto en esto. Y les mandamos muchos besos y los queremos mucho, 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 mucho. ¡Besos! ¡Bye! 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 ¡Bye!